El vehículo marca BMW Placas 303540 fue decomisado por la Policía de Control de Drogas luego de que varios vecinos de San Miguel de Escazú encontraran el carro abandonado a 250 metros norte de la Iglesia Católica. Al llegar comencé a investigar si lo habían tachado, presentar signos de violencia al vehículo o algo así, no lo vi, no lo encontré en esa situación. Entonces comencé a investigar con los vecinos si era alguien de acá, algún vecino de la comunidad, miren que no. Una señora por acá se arrimó y me dijo que desde ayer de las 4 o 5 de la tarde habían dejado ese vehículo por acá, que ella siempre oyó donde tiraron un puertazo así violentamente, cerraron el carro con violencia y sí, tiraron la puerta y ya lo dejaron ahí desde ayer. El vehículo lujoso fue trasladado hasta oficinas centrales de la Policía de Control de Drogas con la intención de tener más pruebas que vinculen a los empresarios dueños de la avioneta con el trasiego de drogas. Fue hallado un vehículo hoy en abandono, al hacerse las investigaciones preliminares se determinó que el vehículo se vinculaba a estas empresas y a estos sujetos vinculados a todo este caso e inmediatamente se procedió a hacer la coordinación con el organismo de investigación judicial y ellos ya han abordado el vehículo y están haciendo las investigaciones del caso. Al mismo tiempo, el organismo de investigación judicial decomisó otro vehículo, el cual se supone también pertenece a la empresa dueña de la avioneta. La policía realizará en las próximas horas otros allanamientos en viviendas para encontrar más sospechosos.